Mujer transexual Soy Gloria Hazel Davenport y soy una mujer transexual. Gracias a la lucha de la población LGBT por nuestros propios derechos y nuestra dignidad, cada vez hay menos discriminación en espacios heterosexuales o bugas. Si es posible convivir sin problema con personas heterosexuales, ir a los mismos restaurantes, pasar a los baños que nos corresponden y no tener ningún conflicto, ¿por qué pasa esto dentro de la diversidad sexual? No es posible entonces que nuestras hermanas lesbianas y nuestros hermanos gays nos discriminen por ser trans. Esto, además de que es un crimen social, es un acto de incongruencia que afecta y sabotea a nuestro propio movimiento de la diversidad sexual. Es difícil entender por qué si se puede convivir en un espacio como este, en lugares como antros gays y lésbicos, las mujeres y las personas transexuales somos tratadas de una forma tan humillante. No es posible que en un antro gay o en un antro lésbico, una mujer o un hombre trans sea despreciado. Este es un acto de cobardía. La discriminación está prohibida en el artículo primero de la Constitución y es un delito en el Distrito Federal. Por doloroso que no sea para nosotras como personas trans, si alguien en un bar lésbico o gay te discrimina, denúncialo. Y si es necesario, que clausuren ese espacio. No es justo que nosotras seamos tratadas de esa forma. Soy Gloria Hazel Davenport, soy mujer transexual, soy ciudadana, y exijo que se me respete mi ciudadanía, aún entre mis hermanas y mis hermanos. Denuncia. Gracias. Gracias.